de la mañana con seis minutos retornamos estamos en tu negocio tu marca por capital radio capital televisión bienvenidos todos amigos emprendedores a este espacio dedicado a ustedes para ayudarlos a desarrollar su idea de negocio y lo prometido señores lo prometido es deuda aquí lo invitamos públicamente con toda la amabilidad del caso y el respeto que se merece por supuesto lo invitamos públicamente y accedió aquí está con nosotros el viceministro de MIPES e industria del ministerio de la producción señor Juan Carlos Matius con quien vamos a conversar sobre estas recientes normas tributarias los beneficios que estos traen para ti amigo emprendedor amiga emprendedora las metas del sector para este año las nuevas reglas de juego con la cual vas a tener que lidiar en los próximos 12 meses por lo pronto y las y los objetivos que se espera para este año para el sector emprendedor viceministro Matius cómo está bienvenido a tu negocio tu marca qué tal buen día Roberto y muchísimas gracias por la invitación viceministro comencemos de frente al grano cuáles son digamos las metas y los objetivos para el sector emprendedor que usted dirige este año a ver digamos de repente como punto de partida es es bueno tener una mirada de el peso que tiene la MIPES en la economía peruana sabemos que más del 98 por ciento de las empresas en el Perú son MIPES en América Latina es alrededor del 94 por ciento Perú tiene una tasa todavía superior a eso pero tenemos altísimos niveles de informalidad después de Honduras somos el país más informal de América Latina cerca de 70 por ciento y eso es una alerta importante porque durante los años ha habido una serie de progresos en la economía peruana sin embargo los niveles de informalidad casi no han variado entonces tenemos tres indicadores para fijar esas metas que me pregunta Roberto uno es formalización dos es digitalización de negocios y tres es productividad son tres frentes sobre los cuales queremos trabajar y todos los ejes de desarrollo que hemos planteado apuntan a mejorar esos indicadores el plan el tema de la formalización como va el asunto de la formalización aquí se dio un dato que más del 70 por ciento de la de los emprendedores eran informales una barbaridad pero hay que atacar ese tema de raíz como está empezando su sector el viceministerio de MIPES e industria para atacar este 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 problema no como lo 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 incentivamos porque al al emprendedor hay que incentivarlo definitivamente de acuerdo hay varios frentes hay una primera preocupación que es la que por lo general se le asocia al tema de la formalización que tiene que ver con los altos costos que implica formalizarse y y si vemos estos dispositivos que han salido en las 112 medidas que han sido planteadas recientemente varias tratan de facilitarle la vida a las empresas o sea reducirle costos reducirle papeleos y trámites y reducirle plazos por consiguiente el establecer este mecanismo que permite a través de los llamados cds o centro de desarrollo empresarial poder formalizarte en alrededor de 24 horas omitiendo una serie de costos importantes el pago a su nar por ejemplo significa una ayuda para ser cada vez más atractiva la formalización sin embargo si bien eso es relevante más importante que eso es cómo logras que las empresas sean competitivas y puedan crecer ese segundo paso exacto y tú bien lo tocabas hace un momento en la antesala que la preocupación más importante es cómo las hace sostenible y no tanto crearlas porque si ves en el país todos los años se abren aproximadamente 285 mil negocios pero se cierran alrededor de 86 mil es un índice altísimo de mortalidad exactamente y eso precisamente era lo que lo que comentábamos con el con el viceministro bonito es constituir empresas en 24 horas a menos de 50 soles según lo lo informó el propio ministro yufra ayer pero de qué me vale eso si al final de cuentas no tengo capacidad de gestión o no sé gestionar alguien me tiene que ayudar y ese alguien tiene que ser el sector precisamente exacto o sea dentro de los componentes de apoyo que se han planteado está el establecimiento de esos llamados centros de desarrollo empresarial a la fecha tenemos siete establecidos viene el octavo que va a ser en tarapoto estoy hablando a nivel nacional y tiene dos yo diría tres tareas principales cada uno de esos centros de desarrollo empresarial lo primero es formalización y la formalización no viene con discurso sino como te demuestro tú que eres informal que vale la pena pasarte a la formalidad o sea tú me dices el día de hoy yo gano 500 mil soles o tengo ingresos por 500 mil soles mi margen es de 20 por ciento ganó 100 mil y yo te digo formalízate y tú me dices formalizarme me cuesta 115 mil no te convenzo pero si agarro tu excel y lo comparo por ejemplo rubro por rubro tu costo financiero por trabajar en informalidades sobre el 40 por ciento y acá podrías acceder a un 14 15 por ciento se comienza a volver atractivo si te digo el estado es el principal comprador de las mipes en el perú y la única forma que le vendas al estado siendo formal ese es otro atractivo si te digo los negocios de exportación de 8 mil 400 empresas exportadoras 64.5 por ciento son mipes las mipes están desarrollando el negocio portador y para exportar tienes que ser una empresa formal te voy comenzando a mostrar las enormes ventajas de pasar acá y obviamente tengo que evidenciar que su nato tiene que ser el cuco y eso tiene que ser real y no solamente discurso para que tú no tengas más bien un susto de pasarte a la formalidad y ustedes también tienen que ayudar a desmitificar eso absolutamente tiene que ayudar a desmitificar eso pero decíamos esos centros de desarrollo empresarial tienen esa primera mirada que es formalización que es una tarea central hemos escuchado al propio presidente de la república hablar de metas bastante ambiciosas de reducción de la informalidad segundo es digitalización de negocios se acaba de hacer una encuesta que fue publicada en noviembre entre el ine y el ministerio de la producción y revelaba que sólo 7% del total de empresas en el país de todos los tamaños hacen ventas electrónicas utilizan herramientas elemáticas y eso nos pone uno de los niveles más bajos de américa latina y ahí hay una enorme enorme oportunidad para que las pequeñas empresas tengan una posibilidad de acceso a clientes en el mercado interno y en el mercado externo y el tercer componente es las herramientas de gestión que bien te preocupaban para mantener esos niveles de competitividad y que tienen que ver con varios frentes que generan esas capacidades en la empresa tú ves en muchos casos que la empresa incumple y se somete luego a penalizaciones o incluso a cierre de su empresa no porque le quiso sacar la vuelta a nada ni a la institución financiera sino por desconocimiento cuando me endeuda en dólares cuando en soles como armo un flujo de caja si exporto cuando me acojo al internamiento o la emisión temporal o al droga y si cometo un error después me queda una penalidad que de repente quiebra mi empresa y mucho eso tiene que ver con gestión entonces no solamente es la capacitación un seminario de 3-4 horas sino un coaching empresarial acompañarlos cuando se habla digitalización también es acompañar no solamente ahí está la plataforma y úsala sino cómo te llevo de la mano para poder aprovechar y ahí cumple un rol importante creo yo los centros de desarrollo empresarial sin una duda hablaba creo que esos centros de desarrollo empresarial deberían de ser centros de asesoramiento para el emprendedor y no esperar a que el emprendedor vaya a esos centros y no el centro ir hacia hacia la oficina de ellos o sus empresas negocios y ver no tanto para controlar sino para supervisar oye cómo va esto me parece que esto está yendo mal tienes que ir por este camino etcétera exactamente o sea justamente en esa lógica roberto se ha buscado mucho mayor cercanía hemos ido a gamarra por citar uno de los emporios conocidos por todos las cuatro o cinco veces hemos tenido reuniones con el alcalde para ver el tema ordenamiento de gamarra y no una reunión bilateral hemos involucrado a los principales empresarios o buena parte digamos de los dirigentes de gamarra al ministerio de trabajo a la propia sunat y próximamente al ministerio del interior para ver los temas que correspondan de seguridad que tanto piden ellos porque primero hay que ordenar para poder montar un centro justamente la lógica de lo que tú dices se pretende poner un centro de desarrollo empresarial en gamarra pero no tiene mucho sentido si está en el desorden que estamos viendo el día de hoy en el que está en el emporio entonces primero es ordenar luego poner ese tipo herramientas y luego no sólo asesoría y capacitación sino coaching acompañamiento para llevarlos un poco de la mano y ayudarlos a que salgan con esa producción el viceministro de mipes e industria del ministerio de la producción juan carlos matius nos acompaña aquí en tu negocio tu marca por capital radio capital televisión nos puedes llamar al 212 5353 212 5353 0800 24 802 amigo emprendedor amiga emprendedora si quieres hacer alguna consulta alguna duda sobre estas nuevas normas tributarias aquí está el propio viceministro para que te explique te despeje todas aquellas dudas que puedas tener sobre el sector el ministro de economía alfredo torna ha dicho justamente esta semana viceministro matius que 290 mil empresas eliminarán sus deudas tributarias menores a una uite que es de 4 mil 50 soles así como lo vemos perfecto todos podemos estar de acuerdo pero insistimos en lo mismo no en la capacidad de gestión de que me vale de que me anulen no o me perdonen la deuda si de acá dos meses por una mala gestión que pueda tener o por falta de asesoramiento me vuelvo a endeudar lo mismo que nada lo mismo que nada entonces ahí cómo va a atacar el sector con qué medidas concretas podría aplicar el sector para evitar precisamente que los emprendedores vuelvan a endeudarse vuelvan a cometer digamos errores en financiamiento y vuelvan a caer en la sunar y la vuelvan a ver como el gran sicario del mundo claro cierto a ver con respecto al tema de deudas hay dos partes digamos una primera que es efectivamente la eliminación de las deudas debajo de una uite y lo segundo es que las que tienen deudas por encima de ese nivel se les va a poder fraccionar sin embargo como bien señalas una medida aislada no significa nada exacto y si uno mira por ejemplo esta encuesta empresarial que te mencionaba que fue publicada en noviembre presenta como principal limitante de la pequeña empresa mercado saló en la primera preocupación que tiene la pequeña empresa es mercado quién me compra la producción eso es lo que le preocupa y ahí regresamos a un primer punto que mencionamos es decir el comprador más importante que tiene la micro y pequeña empresa hoy día en el Perú es el estado y por lo tanto tenemos estos programas de compras mi Perú de ventas al estado donde si antes trabajamos con tres ministerios hoy día hemos tenido contacto con todos los ministerios para identificar todas las necesidades de compra que tienen y hacer una difusión muy abierta hacia todas las micro y pequeñas empresas para que puedan participar no se trata de ser solidario decir a la mipe tengo que ayudarla primero la capacito la entreno y esa mipe cuando sea competitiva podrá venderle al estado a otra empresa privada o podrá exportar pero tenemos que pensar siempre en eso a veces lamentablemente algunas mipes también piensan hoy el estado me tiene que ayudar porque soy mipe yo represento tanto la economía no es porque seas mipe en la medida que seas una mipe competitiva y te ayudamos a hacerlo te vamos a ir abriendo ese mercado que es tu principal barrera se trata de que le ayudes no que le hagas en la chamba exactamente eso se trata tenemos llamada viceministro de José de San Martín de Porres cómo estás José bienvenido buen día qué tal muy interesante la ponencia del señor viceministro mire al respecto sobre las compras públicas hay un tema bien importante no si bien es cierto como bien menciona el señor viceministro el estado es el principal comprador a nivel bueno del país obviamente no necesariamente es el mejor pagador desde esa perspectiva estos centros de desarrollo empresarial que está mencionando van a brindar información de todas las entidades públicas que tienen problemas de pago atrasados con los proveedores y concretamente si van a dar nombres y apellidos de funcionarios del área de logística que son los que dan la conformidad y de tesorería con que no se deba trabajar y que deban despedirlo del sector público para evitar problemas de corrupción desearía una exposición al respecto gracias muy amable muchas gracias un buen punto es es una preocupación absolutamente válida la que menciona José porque somos conscientes y eso lo hemos visto en varias operaciones de venta del estado donde hay retrasos de pago enormes donde la empresa pequeña a diferencia de una grande necesita su capital de trabajo para seguir produciendo lo que se está haciendo es un replanteamiento de todo el procedimiento para vender al estado y tratar de definir plazos para ese pago ojo con eso porque si es cierto y en algunos casos si se detecta un caso de corrupción de funcionario público por supuesto que será público y por supuesto que se le denunciará pero en algunos casos no se trata de eso o sea es un es un funcionario que tiene que cumplir con normas del estado y no puede acelerar procesos más allá de lo que la ley le permite hay que tener mucho en cuenta eso y otra cosa que se está haciendo para facilitar que la pequeña empresa le venda al estado es lo siguiente yo he recibido en mi oficina a muchas pequeñas empresas que me dicen para poder venderle al estado me exigen récord y nunca gano una licitación nunca tendré el récord nunca le venderé sin embargo soy una empresa pequeña que le vende a una empresa mediana y la mediana le vende al estado lo que estamos haciendo es modificar la norma para que esa venta indirecta sea reconocida como recto récord y por lo tanto después le puede vender en forma directa y el tema esa preocupación es totalmente válida y de hecho estamos poniendo la particular atención a los plazos de pago claro y el tema del pago precisamente si bien es cierto el estado es el gran comprador pero no necesariamente es el buen pagador ahí también hay un tema que tratar y que arreglar si cierto incluso en esa mirada como algo complementario recordemos en esas medidas que tú estabas mencionado al principio roberto que se está haciendo una difusión muy agresiva del factoring y el factoring es la factura negociable simplemente dado que el estado o mi cliente cualquiera se demora en pagarme 70 80 días yo uso esa factura para obtener liquidez obviamente tiene un costo que se está tratando de lograr que sea lo más bajo posible sin embargo hemos descubierto que al principio incluso algunas instituciones del estado no te aceptaban la tercera factura hoy día se está poniendo incluso una relación de infractores inclusive del estado para que se vean obligados a darle esa facilidad a la pequeña empresa estamos buscando todos los mecanismos de facilitación para que la pequeña empresa venda y venda con tranquilidad y que esos plazos se vayan acortando vamos a detallar un poco más ese tema de del factoring y las demás normas mi querido viceministro luego de la pausa comercial 10 de la mañana con 21 estamos en tu negocio tu marca por capital radio capital televisión con el viceministro de mi pc industrias juan carlos machi regresamos 10 de la mañana con 6 minutos retornamos estamos en tu negocio tu marca por capital radio capital televisión bienvenidos todos amigos emprendedores a este espacio dedicado a ustedes para ayudarlos a desarrollar su idea de negocio y lo prometido señores lo prometido es deuda aquí lo invitamos públicamente con toda la amabilidad del caso y el respeto que se merece por supuesto lo invitamos públicamente y accedió aquí está con nosotros el viceministro de mi pc industria del ministerio de la producción señor juan carlos matius con quien vamos a conversar sobre estas recientes normas tributarias los beneficios que estos traen para ti amigo emprendedor amiga emprendedora las metas del sector para este año las nuevas reglas de juego con la cual vas a tener que lidiar en los próximos 12 meses por lo pronto y las y los objetivos que se espera para este año para el sector emprendedor viceministro matius cómo está bienvenido a tu negocio tu marca tal buen día roberto y muchísimas gracias por la invitación viceministro comencemos de frente al grano cuáles son digamos las metas y los objetivos para el sector emprendedor que usted dirige este año a ver digamos de repente como punto de partida es es bueno tener una mirada de el peso que tiene la mipe en la economía peruana sabemos que más del 98 por ciento de las empresas en el perú son mis en américa latina es alrededor del 94 por ciento perú tiene una tasa todavía superior a eso pero tenemos altísimos niveles de informalidad después de honduras somos el país más informal de américa latina cerca de 70 por ciento y eso es una alerta importante porque durante los años ha habido una serie de progresos en la economía peruana sin embargo los niveles de informalidad casi no han variado entonces tenemos tres indicadores para fijar esas metas que me pregunta roberto uno es formalización dos es digitalización de negocios y tres es productividad son tres frentes sobre los cuales queremos trabajar y todos los ejes de desarrollo que hemos planteado apuntan a mejorar esos indicadores ese es el plaz ese es el plaz el tema de la formalización cómo va el asunto de la formalización aquí se dio un dato que más del 70 por ciento de la de los emprendedores eran informales una barbaridad pero hay que atacar ese tema de raíz como está empezando su sector el viceministerio de de mipes e industria para atacar este 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 problema no claro como lo 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 incentivamos porque al al emprendedor hay que incentivarlo definitivamente de acuerdo ahí hay varios frentes hay una primera preocupación que es la que por lo general se le asocia al tema de la formalización que tiene que ver con los altos costos que implica formalizarse y y si vemos estos dispositivos que han salido en las 112 medidas que han sido planteadas recientemente varias tratan de facilitarle la vida a las empresas o sea reducirle costos reducirle papeleos y trámites y reducirle plazos por consiguiente el establecer este mecanismo que permite a través de los llamados cds o centro de desarrollo empresarial poder formalizarte en alrededor de 24 horas omitiendo una serie de costos importantes el pago a su NARP por ejemplo significa una ayuda para ser cada vez más atractiva la formalización sin embargo si bien eso es relevante más importante que eso es cómo logras que las empresas sean competitivas y puedan crecer ese es el segundo paso exacto y tú bien lo tocabas hace un momento en la antesala que la preocupación más importante es cómo las hace sostenible y no tanto crearlas porque si ves en el país todos los años se abren aproximadamente 285 mil negocios pero se cierran alrededor de 86 mil es un índice altísimo de mortalidad exactamente y eso precisamente era lo que lo que comentábamos con el con el viceministro bonito es constituir empresas en 24 horas a menos de 50 soles según lo lo informó el propio ministro yufra ayer pero de qué me vale eso si al final de cuentas no tengo capacidad de gestión o no sé gestionar alguien me tiene que ayudar y ese alguien tiene que ser el sector precisamente exacto o sea dentro de los componentes de apoyo que se han planteado está el establecimiento de esos llamados centros de desarrollo empresarial a la fecha tenemos siete establecidos viene el octavo que va a ser en tarapoto estoy hablando a nivel nacional y tiene dos yo diría tres tareas principales cada uno de esos centros de desarrollo empresarial lo primero es formalización y la formalización no viene con discurso sino como te demuestro tú que eres informal que vale la pena pasarte a la formalidad o sea tú me dices el día de hoy yo gano 500 mil soles o tengo ingresos por 500 mil soles mi margen es de 20 por ciento gano 100 mil y yo te digo formalízate y tú me dices formalizarme me cuesta 115 mil no te convenzo pero si agarro tu excel y lo comparo por ejemplo rubro por rubro tu costo financiero por trabajar en informalidad es sobre el 40 por ciento y acá podrías acceder a un 14 15 por ciento se comienza a volver atractivo si te digo el estado es el principal comprador de las MIPES en el perú y la única forma que le vendas al estado siendo formal ese es otro atractivo si te digo los negocios de exportación de 8 mil 400 empresas exportadoras 64.5 por ciento son MIPES las MIPES están desarrollando el negocio portador y para exportar tienes que ser una empresa formal te voy comenzando a mostrar las enormes ventajas de pasar acá y obviamente tengo que evidenciar que su nato tiene que ser el cuco y eso tiene que ser real y no solamente discurso para que tú no tengas más bien un susto de pasarte a la formalidad y ustedes también tienen que ayudar a desmitificar eso no absolutamente tiene que ayudar a desmitificar eso pero decíamos esos centros de desarrollo empresarial tienen esa primera mirada que es formalización que es una tarea central hemos escuchado al propio presidente de la república hablar de metas bastante ambiciosas de reducción de la informalidad segundo es digitalización de negocios se acaba de hacer una encuesta que fue publicada en noviembre entre el INE y el ministerio de la producción y revelaba que sólo 7 por ciento del total de empresas en el país de todos los tamaños hacen ventas electrónicas utilizan herramientas telemáticas y eso nos pone uno de los niveles más bajos de américa latina y ahí hay una enorme oportunidad para que las pequeñas empresas tengan una posibilidad de acceso a clientes en el mercado interno y en el mercado externo y el tercer componente es las herramientas de gestión que bien te preocupaban para mantener esos niveles de competitividad y que tienen que ver con varios frentes que generan esas capacidades en la empresa tú ves en muchos casos que la empresa incumple y se somete luego a penalizaciones incluso a cierre de su empresa no porque le quiso sacar la vuelta a su NAN y a la institución financiera sino por desconocimiento cuando me endeudo en dólares cuando en soles como armo un flujo de caja si exporto cuando me acojo al internamiento o a la emisión temporal o al droga y si cometo un error después me queda una penalidad que de repente quiebra mi empresa y mucho eso tiene que ver con gestión entonces no solamente es la capacitación un seminario de tres cuatro horas sino un coaching empresarial acompañarlos cuando se habla de digitalización también es acompañar no solamente ahí está la plataforma y úsala sino cómo te llevo de la mano para poder aprovechar y ahí cumple un rol importante creo yo los centros de desarrollo empresarial que hablaba creo que esos centros de desarrollo empresarial deberían de ser centros de asesoramiento para el emprendedor y no esperar a que el emprendedor vaya a esos centros sino el centro ir hacia la oficina de ellos o sus empresas negocios y ver no tanto para controlar sino para supervisar oye cómo va esto me parece que esto está yendo mal tienes que ir por este camino etcétera exactamente o sea justamente en esa lógica roberto se ha buscado mucho mayor cercanía hemos ido a gamarra por citar uno de los emporios conocidos por todos las cuatro o cinco veces hemos tenido reuniones con el alcalde para ver el tema ordenamiento de gamarra y no una reunión bilateral hemos involucrado a los principales empresarios o buena parte digamos de los dirigentes de gamarra al ministerio de trabajo a la propia sunat y próximamente al ministerio del interior para ver los temas que correspondan de seguridad que tanto piden ellos claro porque primero hay que ordenar para poder montar un centro justamente la lógica de lo que tú dices se pretende poner un centro de desarrollo empresarial en gamarra pero no tiene mucho sentido si está en el desorden que estamos viendo el día de hoy en el que está en el emporio entonces primero es ordenar luego poner ese tipo de herramientas y luego no sólo asesoría y capacitación sino coaching acompañamiento para llevarlos un poco de la mano y ayudarlos a que salgan con esa producción el viceministro de mipes e industria del ministerio de la producción juan carlos matius nos acompaña aquí en tu negocio tu marca por capital radio capital televisión nos puedes llamar al dos doce cinco tres cinco tres dos doce cinco tres cinco tres cero ochocientos veinticuatro ocho cero dos amigo emprendedor amiga emprendedora si quieres hacer alguna consulta alguna duda sobre estas nuevas normas tributarias aquí está el propio viceministro para que te explique te despeje todas aquellas dudas que puedas tener sobre el sector el ministro de economía alfredo torna ha dicho justamente esta semana viceministro matius que doscientas noventa mil empresas eliminarán sus deudas tributarias menores a una uite que es de cuatro mil cincuenta soles así como lo vemos perfecto todos podemos estar de acuerdo pero insistimos en lo mismo no en la capacidad de gestión de que me vale de que me anulen no o me perdonen la deuda si de acá dos meses por una mala gestión que pueda tener o por falta de asesoramiento me vuelvo a endeudar lo mismo que nada lo mismo que nada entonces ahí cómo va a atacar el sector con qué medidas concretas podría aplicar el sector para evitar precisamente que los emprendedores vuelvan a endeudarse vuelvan a cometer digamos errores en financiamiento y vuelvan a caer en la sunar y la vuelvan a ver como el gran sicario del mundo claro cierto a ver con respecto al tema de deudas hay dos partes digamos una primera que es efectivamente la eliminación de las deudas debajo de una uite y lo segundo es que las que tienen deudas por encima de ese nivel se les va a poder fraccionar sin embargo como bien señalas una medida aislada no significa nada exacto y si uno mira por ejemplo esta encuesta empresarial que te mencionaba que fue publicada en noviembre presenta como principal limitante de la pequeña empresa mercado saló en la primera preocupación que tiene una pequeña empresa es mercado quién me compra la producción eso es lo que le preocupa y ahí regresamos a un primer punto que mencionamos es decir el comprador más importante que tiene la micro y pequeña empresa hoy día en el perú es el estado y por lo tanto tenemos estos programas de compras mi perú de ventas al estado donde si antes trabajamos con tres ministerios hoy día hemos tenido contacto con todos los ministerios para identificar todas las necesidades de compra que tienen y hacer una difusión muy abierta hacia todas las micro y pequeñas empresas para que puedan participar no se trata de ser solidario decir a la mipe tengo que ayudarla primero la capacito la entreno y esa mipe cuando sea competitiva podrá venderle al estado a otra empresa privada o podrá exportar pero tenemos que pensar siempre en eso a veces lamentablemente algunas mipes también piensan hoy el estado me tiene que ayudar porque soy mipe yo represento tanto la economía no es porque sea mipe en la medida que seas una mipe competitiva y te ayudamos a hacerlo te vamos a ir abriendo ese mercado que es tu principal barrera se trata de que le ayudes no que le hagas en la chamba exactamente eso se trata tenemos llamada viceministro de jose de san martín de porres cómo estás jose bienvenido buen día qué tal muy interesante la ponencia del señor viceministro mire al respecto sobre las compras públicas hay un tema bien importante no que si bien es cierto como bien menciona el señor viceministro el el estado es el principal comprador a nivel bueno del país obviamente no necesariamente es el mejor pagador desde esa perspectiva estos centros de desarrollo empresarial que está mencionando en van a brindar información de todas las entidades públicas que tienen problemas de pago atrasados con los proveedores y concretamente si van a dar nombres y apellidos de funcionarios del área de logística que son los que dan la conformidad y de tesorería con que no se deba trabajar y que deban despedirlo del sector público para evitar problemas de corrupción sería una exposición al respecto gracias muy amable muchas gracias un buen punto es es una preocupación absolutamente válida la que menciona jose porque somos conscientes y eso lo hemos visto en varias operaciones de venta del estado donde hay retrasos de pago enormes donde la empresa pequeña a diferencia de una grande necesita su capital de trabajo para seguir produciendo lo que se está haciendo es un replanteamiento de todo el procedimiento para vender al estado y tratar de definir plazos para ese pago ojo con eso porque si es cierto y en algunos casos si se detecta un caso de corrupción de funcionario público por supuesto que será público y por supuesto que se le denunciará pero en algunos casos no se trata de eso o sea es un es un funcionario que tiene que cumplir con normas del estado y no puede acelerar procesos más allá de lo que la ley le permite hay que tener mucho en cuenta eso y otra cosa que se está haciendo para facilitar que la pequeña empresa le venda al estado de lo siguiente yo he recibido mi oficina a muchas pequeñas empresas que me dicen para poder venderle al estado me exigen récord y nunca gano una licitación nunca tendré el récord nunca le venderé sin embargo soy una empresa pequeña que le vende a una empresa mediana y la mediana le vende al estado lo que estamos haciendo es modificar la norma para que esa venta indirecta sea reconocida como recto récord y por lo tanto después le pueda vender en forma directa y esa preocupación es totalmente válida y de hecho estamos poniendo la particular atención a los plazos de pago claro y el tema del tema del pago precisamente si bien es cierto el estado es el gran comprador pero no necesariamente es el buen pagador ahí también hay un tema que tratar y que arreglar si cierto incluso en esa mirada como algo complementario recordemos en estas medidas que tú estaba mencionando al principio roberto que se está haciendo una difusión muy agresiva del factoring y el factoring es la factura negociable simplemente dado que el estado o mi cliente cualquiera se demora en pagarme 70 80 días yo uso esa factura para obtener liquidez obviamente tiene un costo que se está tratando de lograr que sea lo más bajo posible sin embargo hemos descubierto que al principio incluso algunas instituciones del estado no te aceptaban la tercera factura hoy día se está poniendo incluso una relación de infractores inclusive del estado para que se vean obligados a darle esa facilidad a la pequeña empresa estamos buscando todos los mecanismos de facilitación para que la pequeña empresa venda y venda con tranquilidad y que esos plazos se vayan acortando vamos a detallar un poco más de ese tema de del factor y las demás normas mi querido viceministro luego de la pausa comercial 10 de la mañana con 21 estamos en tu negocio tu marca por capital radio capital televisión con el viceministro de mi pc industrias juan carlos macho regresamos radio capital la tu opinión se apodera de la noticia y el debate se traslada a nuestra nueva web capital punto p opina en el momento que ocurren los hechos y enciende el debate en la nueva capital punto p capital punto p en el momento de la noticia tu opinión importa aquí nomás la placita hola tu opinión importa que piensas de las últimas declaraciones políticas mucho bla 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 y al final no cambia nada esto está igual que el fútbol que no pasa nada de nada y a ti este tema te interesa claro que me interesa ese y otros temas del programa son súper interesantes cada mañana súbete conmigo y viaja con los temas más variados philip butters está contigo de lunes a viernes a las seis de la mañana por capital tu opinión importa radio capital tu opinión importa seguimos con tu negocio tu marca si acaso nuestro amor de nuevo vamos a comentar un poco esto tú sabes que sería el peor 10 de la mañana con 22 minutos continuamos estamos en tu negocio tu marca por capital radio capital televisión con la grata presencia del viceministro de mi pese industria del ministerio de la producción juan carlos matius quien nos está comentando las recientes normas tributarias para el sector emprendedor sus beneficios las metas del sector para este año las nuevas reglas de juego que van a van a regir en el sector emprendedor por lo menos este año nos estaba comentando el tema de del del la la eliminación de las deudas tributarias el tema de la constitución de las empresas en 24 horas en los centros de desarrollo empresarial tan importantes y que van a cumplir un rol fundamental en todo en todo este este proceso pero viceministro justo la semana pasada sentado ahí en esa misma silla estuvo el señor richard foroca presidente de la asociación nacional de mipes que agrupa comerciantes de gamarra y él planteaba y le extiendo su su idea él planteaba la constitución de una mesa de diálogo donde formen parte el gobierno central ellos y en los gobiernos locales precisamente para que estas medidas que se están dando y que son beneficiosas y ellos respaldan pues se le haga un seguimiento el seguimiento correspondiente y no queden en el papel como en muchas otras ocasiones puede haber ocurrido que responde usted a eso no solamente estoy de acuerdo con la idea sino que ya lo hicimos es decir la última reunión ha sido este lunes a las nueve de la mañana en las propias oficinas del alcalde la victoria con la participación de los empresarios de gamarra con un representante sunat con un representante del ministerio de trabajo y en la siguiente reunión nos hemos comprometido que participe también un representante del ministerio del interior en pocas palabras lo que se quiere es tener todos los actores que no solamente le dan seguimiento a las medias sino que planteen los cuellos de botella y soluciones de corto plazo ahí en amarra la gente no está con ánimo para que le hables de planes de largo plazo no claro ahora exacto y esa es la razón por la cual llevamos la reunión a la propia alcaldía no queremos arrinconar al alcalde ni cosa por el estilo sino tratar de ayudarnos entre todos a buscar soluciones razonables se hizo ahí porque el problema principal que se ha encontrado tiene que ver con ordenamiento de gamarra con temas de seguridad y eso permite facilitar el trabajo que luego el ministerio de trabajo sunat y nosotros podemos hacer creo que fue bastante productiva nos tomó casi toda la mañana la vez anterior se hizo incluso un circuito para verificar los problemas que estaban teniendo entramos a las galerías y escuchábamos un poco los reclamos de cada uno de los comerciantes para entender dónde están los puntos más críticos y solucionarlos ese tema de diálogo público privado incluso académico que deberíamos incorporar nos parece saludable lo practicamos no solamente para el tema de gamarra tenemos 12 mesas ejecutivas que se reúnen semanalmente para ver tema de logística temas sectoriales en el tema de textiles y confecciones en agro o sea por ahí hay avances por ahí hay avances tenemos llamadas telefónicas viceministro raúl cómo estás bienvenido buenos días salón bienvenido cómo estás buenos días gracias mira este escuchando al viceministro él decía que hay un problema de mercado de mercado no necesariamente es el mercado lo que falta el mayor problema del pequeño empresario de la de la microempresa son las tasas de interés que puedan por ejemplo yo yo quisiera por ejemplo prestarme miles de soles para competir por ejemplo con grandes internacionales pero si me aplican a mi treinta por ciento y a mi competidor le dan cinco por ciento anual oiga cómo cree que vamos a competir ahí está el primer problema del pequeño empresario no necesariamente el mercado lógico depende de qué rubro también no es cierto ya ahora yo veo una incoherencia en el planteamiento del gobierno desde su campaña del señor asociente el interés que va a reducir el IGB pero sin embargo con la formalización que se está buscando se está buscando mayor ingreso al al fisco o sea con la formación que se busca generalmente esto es aumentar el la recaudación tributaria pero sin la reducción del IGB ahora igual por ejemplo ya se aplicó la ley de por ejemplo para hacer convenio con la municipalidad por el tema de seguridad social de seguridad ciudadana ya nos aplicaron ya entonces entonces yo veo una incoherencia en el planteamiento de que por un lado dicen vamos a reducir IGB que significa pues reducción de la recaudación y por otro lado vamos a formalizar y vamos a captar más fondos al igual que seguridad ciudadana qué tiene que decir sobre esto más que nada el la tasa de interés que nos aplican no bien Raúl muy amable muchísimas gracias muchísimas gracias tenemos llamada de Yulisa cómo estás Yulisa bienvenida hola Raúl buenos días presidente ministro muy buenos días sí buenos días Yulisa cómo estás yo quisiera llamar su atención para el área de los alimentos en las pequeñas MIPES aquellos productores que elaboran por ejemplo alfafores artesanales chocotejas con las nuevas leyes que han salido al pequeño empresario se le están pidiendo muchas cosas que la entidad de digesa que es la entidad auditora de todo eso no proporciona la información muchas MIPES se van a cerrar debido a que no tienen lo básico en establecimiento lo básico en insumos lo básico en asesoría técnica que la que el estado debe apoyar a estas MIPES las MIPES en alimentos necesitan bastante orientación de cómo debe ser lo mínimo en el desarrollo de su de su producto no para que sea competitivo además tenemos tanta materia prima rica en nuestro país que se debería impulsar al pequeño productor de las industrias alimentarias a que siga el camino correcto pero no solamente diciéndole tienes que tener esto lo mínimo para poder vender sino nosotros te ayudamos en el camino y te damos tiempo viceministro esa es la preocupación de muchas pequeñas empresas ahorita que estamos esperando la reglamentación que va a salir estamos pendientes porque lo único que nos va a quedar es llevar nuestra marca a un maquilador grande que tiene todo y nosotros vamos a cerrar porque simplemente no cubrimos los costos que son bien altos para las pequeñas empresas en cuanto a establecimientos bien yulisa muchísimas gracias por tu por tu comunicación conclusión que saco de estas últimas llamadas viceministro es que están reclamando que sea un articulador no por un lado con el sistema financiero y por otro lado en el tema de los alimentos con digesa no cómo va cómo piensa usted desde su sector solucionar o por lo menos ya está ya hay esa articulación porque creo que esa es la misión principal no de acuerdo cuando hicimos alusión a esta encuesta era porque el mapa general nos determina las explicaciones principales porque la pequeña empresa quiebra o no da el salto de micro a pequeña pequeña mediana mediana grande y aparece en esa encuesta donde responden las propias empresas que el problema número uno es mercado el problema número 13 financiamiento no es porque sea poco relevante obviamente lo que ha señalado nuestro amigo es absolutamente válido hay dos cosas con respecto a financiamiento que ya se están trabajando uno se ha creado un fondo de 5.7 millones de soles que se llama capital emprendedor se acaba de abrir para que lo gane una eafi y a partir del mes de marzo aproximadamente comenzará a participar con financiamiento en empresas específicas es un fondo capital de riesgo no es un préstamo te pongo la plata y participo el capital accionario de tu empresa en forma temporal al cabo de tres cuatro años me habré retirado y tu empresa se habrá consolidado eso es lo que corresponde y eso puede participar cualquier si son proyectos obviamente escribirte en algún sitio como es obviamente son fondos concursables hay una unidad del ministerio de la producción que se llama mi empresa donde entran a la web www produce.com.p entre a mi empresa va a salir los detalles capital emprendedor ya y ahí van a ver cómo acceder obviamente es un fondo concursable limitado no es que todos puedan acceder pero hay ciertos requisitos pero se da justamente en ese espíritu y lo otro efectivamente facilitar capital de trabajo para darle liquidez a la empresa es cierto las tasas siguen siendo altas recordemos que el estado no participa en el mercado financiero en forma directa con algunas excepciones muy puntuales si lo hace pero este la banca es privada lo que estamos buscando es cómo llega un capital de la manera más asequible a la pequeña empresa porque hay dos problemas hay acceso a financiamiento y cuando tienes el acceso el costo del financiamiento y con respecto a la preocupación de los alimentos recordemos que si uno mira no solamente el desarrollo interno sino hacia afuera el sector agroalimentario es el que está creciendo más que cualquier otro las exportaciones se desplomaban y el sector exportador crecía 20 por ciento al año como nadie en latinoamérica entonces y tenemos una industria gastronómica que crece de forma espectacular entonces de hecho nos interesa el impulso ahí se creó esta ventana de dime tu traba justamente para que nos digan cosas como nos ha dicho la señorita que es valiosísimo las trabas específicas para ver cómo corregir pero recordemos le daremos todas las facilidades y toda la asistencia a esa parte de la pregunta la respuesta es lo vamos a hacer pero no podemos bajar la valla es decir estamos hablando de alimentos mañana tú te comes ese huerguero en la calle te enfermas claro este y no podemos decir que hemos facilitado el negocio sino que hemos perjudicado al usuario entonces ser muy cuidadoso en ese tipo de vallas porque son necesarias lo que podemos hacer es ayudar a que lleguen a que le llegue la información y dar la asistencia técnica y eso los centros que hemos mencionado tienen esa tarea también si una vez más insistimos en la en la importancia que tienen estos centros de desarrollo empresarial y para terminar viceministro el tema de la competitividad no que tanto sea se ha hablado y en los diferentes programas de tu negocio tu marca también lo han hablado los oyentes y los especialistas que hemos tenido aquí de qué manera su sector va a alentar el tema de la competitividad que tanto se pide y hay competencia desleal en muchos casos en otros casos no se alienta dice el gobierno del estado no alienta la competitividad de qué manera va a alentar su sector este tema a ver competitiva tiene que ver en términos simples con tres cosas precio calidad y oportunidad entre por consiguiente en lo que estamos trabajando es en los siguientes lineamientos simplificación administrativa se han identificado 208 barreras las primeras 24 ya las levantamos puede parecer poco pero ahí vamos peleando número 2 digitalización de negocios número 3 el tema desarrollo de mercados no sólo internamente sino mercados de aportación articulados con mincetur y prom perú el tema de capacitación y asistencia técnica como elemento fundamental y los temas de innovación hemos ampliado el presupuesto con recursos del bit por 100 millones de dólares en un programa que se llama innovate que a la fecha ha financiado 2.204 proyectos algunos impresionantes de pequeñas empresas que han desarrollado software y que lo están exportando a canadá e eeuu y la gente no conoce y queremos multiplicar ese tipo de experiencia entonces son líneas que todas apuntan a mejorar los niveles de competitividad no el tema de la digitalización la tecnología con esto terminamos el tema de la tecnología muchos yo pregunto a cada especialista que se viene acá y todos tienen su respectiva respuesta le pregunto usted quien no el negocio que no está con la tecnología no está en este mundo está fuera del mercado puede estar hoy dentro del mercado pero no lo estará en el corto plazo o sea la idea es cómo lo hace sostenible entonces por ejemplo esta armazón que el propio ministro bruno yufra lo mencionaba en varias oportunidades de la creación digital es una idea súper útil te lo voy adelantando con un solo tipo que sé que estamos con el tiempo corto dentro de esos componentes hay información por ejemplo de mercados donde tú vas a crear acá en lince una panadería y te mapea la población por edades y qué otras panaderías están a cuántas cuadras para que te has unidad clarísima de tu competencia dónde están las concentraciones mayores de población y por edad cuáles son los que tienen mayor capacidad de compra y por lo tanto hasta tu publicidad tu volanteo lo puedas dirigir ese tipo de información digitalizada es información que vale oro para alguien que va a poner un negocio entonces estamos articulando y eso no lo pretendemos hacer solos hemos encontrado empresas instituciones que tienen esa capacidad y estamos buscando alianzas estratégicas acá no se trata de competir con el sector privado sino cómo buscamos alianzas que le den valor y competitividad a las empresas muchísimas gracias viceministro matios por estar aquí en tu negocio tu marca esperamos que no sea la última vez que venga y usted está invitado aquí públicamente a regresar para seguir conversando sobre el sector emprendedor y los planes que tiene para para este importante sector para el desarrollo del país con el mayor gusto muchas gracias viceministro ha sido el viceministro juan carlos matios viceministro de mipes y de la industria del ministerio de la producción quien ha estado acá con nosotros en tu negocio tu marca pausa comercial y retornamos permiso la vida por tan solo una mirada Ay, ay, ay